La buena noticia que tenemos para el país es que en este momento no son 11 mil pilos, sino 12.505 pilos. Con ellos tendremos una inversión de 227 mil millones de pesos. Adicional, tenemos los pilos del año pasado, a los que siempre hacemos una inversión de 150 mil millones de pesos.